El joven Ezequiel Leiva falleció ayer y fue sepultado hoy después de pasar cuatro meses en estado de coma. Leiva fue acusado por la Policía Nacional por el asesinato del estadounidense Sixto Gen Rivera el pasado 2 de junio en las cercanías del Mercado Güembes de Managua. El padre de Leiva denunció públicamente que su hijo no podía ser el asesino porque tenía dos días de estar hospitalizado en estado de coma debido a un disparo recibido por un grupo de policías y paramilitares que atacaron una manifestación en la que participaba el joven el 31 de mayo. Pese a las pruebas de inocencia presentadas, la policía nunca se retractó de los señalamientos contra el joven ni anunció nuevas investigaciones para aclarar la muerte del ciudadano norteamericano.